El mantenimiento del alcantarillado sanitario en la zona céntrica comercial de la ciudad es de vital importancia y que debe hacerse de forma periódica. Con base a ello, tras gestiones realizadas por la primera autoridad del cantón y mediante convenio con el municipio de Loja, el pasado fin de semana realizamos este tipo de trabajos en las calles Bolívar, 18 de noviembre y Eugenio Espejo. Trabajos realizados de forma eficaz gracias a la utilización de HidroCleaner. Sí, en días anteriores tuvimos un inconveniente en la parte de la calle Olmedo, que se nos taponió y con gestiones del señor alcalde se logró traer el HidroCleaner, pero fue un solo día. Ahora yo presenté al señor alcalde un oficio porque tenemos varios sitios que en verdad que se necesita este verdadero mantenimiento. El día de hoy y mañana vamos a trabajar al respecto, se ha hecho un convenio con el municipio de Loja, recién venimos trabajando en el mercado, que son zonas que se acumulan la grasa y ahora estamos en esta parte también aquí, como a ustedes les consta, son grasa acumulada y que nos puede ocasionar en invierno un problema de taponamiento y también en las casas. Ese trabajo lo estamos realizando en conjunto con una gestión que hizo el señor alcalde con el municipio de Loja. De esta manera podremos controlar la salubridad de las principales calles del casco central, creando un entorno sano y amigable con el medio ambiente. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.